Hola vieja, sé que no te escribo mucho, pero una única sensación es poder escribirte Esta cara fría fuera, madre mía júrame que siempre conmigo vas a estar Desde que te conmemoré vos fuiste mi primer amor, no lo niego, jamás tengo sentido Pero esos sentidos se fueron momentos cuando digo que te quiero, la verdad te escribo Mi cuaderno va a estar un año que estás conmigo, la verdad que te agradezco Por todo lo que me ha dado, por siempre estás conmigo, hermano, por siempre estás con papá Ni cuidar ni de lo malo, sé que no soy un buen hijo, a veces me porto mal Hago la cagada y a veces te tengo que contestar, pero por nada cambio por bonita, amor de verdad Perdóname, igual lo que hice mal, no se sega arriba, me va a perdonar Perdónen a este chamaco, este pobre vive que vive de nada Y quiere hacer las cosas bien, pero a veces la tengo que hacer mal A mi vieja se tiene que respetar, de cagar, me pongo a cantar Muy inspirado mamá, te vengo a confesar, amoso todo para mí Ojalá que nunca te me vaya, no importa, yo siempre te voy a amar Vieja no sé cómo expresarte, desde que yo nací vos siempre estuviste a mi lado Lo siento que ahora yo me cerro grabando, pero vos sos todo para mí, lo tengo comprobado Y lo único que quiero siempre es decirte lo cuanto que te amo Y hace por la pelo que nadie me da, son mi manera de besarse Lo malo paso, me pudiste enseñar papá, y vos me enseñaron de la vida Y eso es verdad, y solo quiero darte las gracias Soy algo como el agua, la duda No quiero que te vayas, quiero que siempre estés conmigo Es un privilegio ser tu hijo, tenerte por siempre Soy mi sacrificio, mi anhelo, el aire, y te respiro Mi cautividad, carta para mamá Quiero alejarte a siempre, a ponerte a luchar Sos una guerrera, con este hija, te lo vengo a aplicar Mamá, sé que estoy creciendo, pero para vos siempre seré tu niño Y eso es verdad, gracias por tu cariño Y solo quiero decirte, acá está tu niño Acá está tu niño Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias!